Hola gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en una nueva serie para el canal Y bueno, voy a ponerle nombre Al mundo Vamos a poner los trucos Cofre, tipo de mundo, ok Este, el día de hoy, como verán en el título, vamos a hacer una serie de un mod Y ahorita les explicaré bien porque hay dos series casi del mismo estilo que quiero hacer Pero pues son distintas, ahorita lo explico Y pues eso, estarán viendo que en el título puse que es una serie con un mod llamado MoPicAccess Básicamente lo que hace pues es agregar picos, no tiene más misterio Creo que solo los podemos ver en creativo Ahí está Agrega muchos picos Y estos dos que no tienen textura, ya veréis si los puedo craftear, pero bueno Este, vamos a ir agregando material En lo que Este, bueno, esta serie es buscar una casa No está mi skin Bueno, pues al parecer en esta versión Estamos en la 1.6.4 Mi skin personalizada, digamos, no agarra Entonces usaremos esta Y les digo, este, en lo que busco Este, materiales y una zona para una casa Les iré explicando lo de las series, ¿no? En principio quiero hacer dos tipos de series que sean con un solo mod Una de ellas, pues, este, sería Por ejemplo, mods como Los Jurásicos O como el Comes Alive Podemos hacer una historia con una familia, teniendo hijos, etc. O sea, con mods así Y pues las series se llamarían, dependiendo del mod por ejemplo esa Pues la serie la llamaríamos Minecraft Comes Alive Mod o algo así Pero este, como es un, entre comillas, mini mod Que solo agrega estas cosas Pues sería de la categoría de Microseries de mods Así las llamaría yo ¿Y qué cambia? Pues en que estas microseries En principio Quisiera que fueran unas que duren menos de 5 capítulos Porque todo lo que haremos Será, les digo, hacer una casa para tener donde guardar cosas y eso Pero será craftear todo lo del mod Poniendo como ejemplo el video en el que estamos hoy con el mod de los picos El chiste será craftear mínimo Mínimo entre 1 o 3 picos por capítulo Y el capítulo final, pues, será cuando los tengamos todos Probarlos y dar mi opinión sobre el mod Digamos que es como una review extendida, ¿no? Algo así Y pues, sea algún pico que me cueste muchísimo O que tenga que ir alendo o algo así Lo haré con creativo, ¿no? Porque les digo, lo importante es ver los El contenido del mod Y les digo, en principio esta sería una microserie de mod Pero Como son muchos picos, a lo mejor nos lleva más tiempo Entonces lo que haré Será este Quiero huir porque hay un esqueleto ahí Este, lo que quiero Hacer, les digo, en principio este sería microserie Pero a lo mejor se alarga más Les digo, las microseries serían de máximo unos 6 capítulos Entonces Si esta llegara a ser más, pues sería una serie De mod Pues digamos una serie, no microserie O sea, ahorita le pondré de nombre En la lista de reproducción Microseries de mod Porque hay todas las microseries Como son pocos capítulos Quiero guardarlas en una sola lista Pero si se alarga, pues le cambiaré el nombre después A Serie de mod Mod pick access Que es como se llama el mod Que por cierto es para la versión 1.6.4 Que es donde estamos jugando Voy a ir agarrando esto Porque hay picos de tierra y de arena Para que sean los que crafteemos hoy Y les digo, quiero este una casa Me gustaría una zona para Para guardar las cosas Y este, pues eso Son las series que espero que les gusten Si tienen tips o sugerencias al respecto Pues déjenlo en comentarios Los leo Y bueno, si es que recomienden mods y todo eso También lo Lo leo así para otras futuras Microseries O para Este, pues ya series de mods más Largas o normales, ¿no? O sea, si tienen sugerencias para microseries Y series normales Pues déjenlas en comentarios Bueno, acá vamos a ir para acá A ver si hay otro bioma Ya sé que mods se me olvidó poner el de un mapa Para Pues ver si había biomas ahí cerca o algo Porque acá parece que es pura selva Bueno, voy a seguir avanzando Y les digo, pues eso O sea, hoy trataremos de craftear varios picos En una casita o algo Los iremos guardando Y al final, pues doy mi opinión Y todos Es como si fuera una review de moda extendida Y pues eso, espero que les guste, ¿no? Ir agregando contenido Por eso quiero hacer estas series Y les digo En el capítulo Este Perdón, en el video que subí el otro día Dije que quería hacer un survival Pero lo iba a posponer Porque quiero esperarme A que Salga la nueva actualización del juego Esto lo estoy grabando una semana Antes de que lo vean No sé si ya habrá salido la actualización Pero si ya salió O cuando salga Pues trataré de apurarme con esta serie Para O voy a ir matando ovejas mejor Apurarme con esta serie Para Ahí está, tenemos picos Disculpen si me callo Pero es que luego me concentro Para no equivocarme Y este Les digo Apurarme con esta serie Para Pues para Empezar rápido Con el survival ¿No? ¿No ven? Pico de tierra No lo vamos a usar Pero ahí lo tenemos Para que es el primero Que crafteamos ¿No? Y sin más Estoy sudando muchísimo Porque está lloviendo hoy Y es un calor Bueno, todas las vacas bugueadas Ok, aquí tenemos esto Digo, si me fuera complicando Luego me metería creativo Para volar y buscar otro bioma Porque Pues no quiero También pasar todo el Todo el primer capítulo Así en la selva Perdido No sé si en esta versión Hay este Críticos Golpes críticos No tengo ni idea Bueno, ya tenemos bioma Para una cama Perfecto Bioma Lana, digo Ahí está Y pues les digo Yo creo que Voy a subir a esta montaña Y si no hay nada Volaré con creativo A una zona Donde podamos hacer Nuestra casita ¿No? No gente Qué raro son sus pisadas ¿No? Como si pisaran madera Bueno, ahí está la selva Solo volé poquito Y encontré este Bioma Aparte que hay una cuevita Por aquí y todo Entonces quiero empezar Con la casa No creo que sea muy grande La verdad Supongamos que esta va a ser La parte de atrás ¿No? A ver, entonces Tenemos una rueda Para cama Para dos cofres Horno Mesa de crafteo Así que vamos a ponerla Hasta aquí Así tal vez Creo que está muy chiquita De hecho Pero bueno Luego solo vamos a hacer La base Y ahorita ahí dentro Pongo Pongo este La A ver La puerta Que está aquí A ver ¿Cuáles son? Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tres Cuatro Ahora vamos a romper Estos dos A ver si queden Mero o en medio Que sea simétrico ¿No? Ya que estamos Luego cambiaré la madera ¿Vale? O sea Esto no es lo importante Perfecto Me cambio esto Está simétrica Perfecto Así que lo que voy a hacer Es poner Pues esta Ahí en la esquina Y vamos a ver Si está en esta cuevita A ver si podemos sacar piedra ¿No? Solo espero que no haya monstruos Digo No quería probar este pico Pero pues lo probaremos No, de hecho puedo hacer una cama Mejor voy a ir Porque no sé Esos ruines de Minecraft Los odio En serio Y no me acostumbré a ellos Este No sé por qué suenan Pero bueno Ya no puedo correr No tengo comida Todo lo que vamos a hacer Va a ser mejor dormir Y este Va a ser la cama y todo Dormimos Y ya En el siguiente día Bajo por ¿Qué? Por este Por piedra Y eso Creo que era un mal oro Que veía ahí No me fijé bien Perfecto Creo que no le di Un esqueleto Por allá Por acá Había un creeper Pero bueno Vamos a hacer el pico De De esto No miren Según es mejor El de Tierra Pero nada más Tiene 32 usos Vamos a crastear Dos cofres Que es donde iremos Poniendo los picos Ese ahí Y luego el otro Para recolectar Este Toda la basura Que vayamos agarrando ¿No? Ahí está No nos dio nada Creo Sí Vamos a ver si lo agarras Está muy sensible Esto Vamos a ver si con un 85% Está bien Pues creo que Cambio un poco Voy a comer Solo para poder correr ¿Vale? Ya el capítulo Va a acabar ahorita Solo quiero agarrar piedra Para Tener un pico de piedra Y este Para el horno Y todo eso O sea El De tierra Tiene más ataque Pero es mucho más lento Y tiene muy pocos usos A ver Perfecto Ocho Tenemos ahí Para el Horno Y los cojos Tenemos un pico de piedra Les digo Al final de la serie Probaremos todos los picos Daré mi opinión del mod Veremos si es OP o no Porque hay un pico Que es el Mega Picax Creo que se llama Y pues Como si uno lo dice Es muy OP Y todo eso Entonces ya lo probaremos Pero así iremos poco a poco Igual iré viendo Fuera de cámara Los otros picos Para ver Cuales puedo craftear En el siguiente capítulo Y pues ya veré Si acabo la La casa fuera de cámara O no No pues no En el siguiente capítulo Vendré O sea El siguiente capítulo Será Haciendo bien la casa Y veré Que otros dos picos Podemos craftear Ya vamos a ir acabando El video Pero igual Les voy diciendo Que si les gusta Saben que pueden Dejar su like Comenten opiniones Tips Sugerencias No olviden Por favor Suscribirse Agradezco mucho El apoyo Sé que lo rompo Con el pico Pero no tengo pala Ahorita me crafteo Una también Y este Pues eso Si tienen amigos Que les gusta Minecraft Compártanles El canal Para que lo vean Y pues que Sigamos creciendo Espero que este canal Llegue lejos Y bueno Vamos a hacerle Una vez otro De los nuevos Que es el de arena Que tiene el mismo daño Que este Los iré ordenando Por daño Ya cuando los probemos Para que sea más fácil Perfecto Y esto Porque tal vez Lo necesitamos No estoy seguro Pero tal vez si Ahí lo ponemos Me comentan 59 usos 32 O sea es mejor este Este yo creo que Igual lo guardaremos aquí Porque igual Probaremos todos A ver que tal Luego me hago otro croce Porque no tengo Madera Y les digo En el siguiente capítulo Lo que haremos Será Bueno yo voy a poner este Para la miniatura Terminar la casa Y ver que otros dos Podemos craftear Vale Hay así no Que se ve el pico Que es distinto Y pues eso Espero que les haya gustado Les digo Apoyen el video Likes Comentarios Sugerencias Suscríbanse Compartan los videos Activen la campanita Y pues si han perdido Algún video de los anteriores Que he subido Que es contenido random Así una review Un mapa de parkour Y demás Pues chequenlo Lo tienen en la descripción Simplemente pues el creativo Para ver que otros picos hay Y cuáles podemos conseguir hoy Y creo que ya sé Cuáles podemos conseguir Pero tenemos que hacer Más cositas Así que espero que les haya gustado La serie Y este Que me faltan Ahí está más madera Y cacao Bueno de una vez Vamos a dejar este La La poca Que tenemos que se cocine Tenemos esto aquí Esto de que De roble Ahí Y bueno Estoy viendo los picos Son en total 48 picos Creo Más o menos Es una locura Trataré de verlos todos Les digo Hay cosas que Se complicarán Y pues Tendré que sacarlo Con el creativo Pero les digo Lo importante no es Hacerlo en survival O no Lo que importa Es que veamos Todo lo que tiene el mod ¿No? ¿Y cómo se preguntan estos? No tengo ni idea Pero bueno Vamos ahora a la casa Ahorita voy a agarrar Un poco más Uy Hay una cueva Por aquí abajo ¿Eh? Y por aquí Escucho lava A veces Ahorita en lo que empezaba El capítulo Ay que menso Que iba a agarrar madera ¿Verdad? Bueno ahorita vamos Por madera Y por más piedra Para la casa Uy esto me saca de una Porque en esta versión Para correr Tengo que Están peleando ¿O qué? Ah mira Están ahí Siempre que encuentras Algo así Bueno en el juego ¿O qué? Está raro Creo que no hay Golpes críticos aquí Creo que no Creo que no hay Nada Lo que voy a hacer Es agarrar un poco De madera Para seguir haciendo Este Armas y cosas Pues les digo Este espero Que les esté gustando Busquen todo El mugre mapa Hay una cueva Aquí abajo Y esto Ah mira Están ahí Siento que suena muy fuerte Vamos a ponerle un 60 Y la música un 80 A ver si así Igual Sugerencias del volumen Si suena bien Si quieren que le baje algo Pues díganmelo Y les digo este Si les gusta la serie Pues pueden comentar Dejar su like Compartir los videos Suscribirse y todo Lo aprecio muchísimo Mi otro canal Rocket X Rocket X Y Es el que más ha crecido De los que he hecho Pero pues me gustaría Que este también crezca mucho ¿No? O sea me encantaría Poder seguirles compartiendo Series así de Minecraft Y cosas así Porque es un juego Que me encanta De verdad Lo he rejugado muchísimo Lo tengo casi en todas Las plataformas que tengo O que he tenido Y pues Obviamente hay tiempos En los que canso un poco Y como que quieres descansar Pero por eso También quiero llegar A subir algún juego Rándome al canal Por si les interesa Y si no Pues cuando me dé descansos Este pues Dejaré O haré pausa el video O algo Ya veré lo que hago después Por ahora No me siento cansado del juego Y seguiré Así que no se preocupen Perfecto Polis Encontramos hierro Podemos tener un pico de hierro Ya Maravilloso Esto para agarrar madera Y para bajar A mí me todo Viene de perlitas Ay maldita Rata campera Lo bueno Que es buen onda O sea Nada más estuvo ahí Como Hola que hace Ponemos eso aquí Bueno no se preocupen Ahora te voy a craftar Una pala Una espada De De piedra Y es de noche Otra vez Bueno vamos A la casa A ver Ahora hacemos esto Hacemos esto A ver Que voy a hacer Una Un hacha Y también Una asada La espada De piedra De hierro Ah yo creo que con esto Si Vamos a dormir Antes de que vengan Los monstruos Trataré de Poner antorchas Por aquí Y a ver Hace falta Otro cofre También para Porquerías Ya saben Toda la basura Que vas agarrando Cuando exploras O algo así Esto lo vamos a poner Aquí en medio Cosas que no quiero ahorita Pero no se si me puedan servir Esto La lana La tierra Estos cuatro Vamos a ponerlos De una vez Para que se cocinen Ahí Y bueno Nos ponemos esto Es que necesitamos Más esto Yo creo que los Cultivos Los haremos Por aquí A lo mejor Aquí hay una puerta Incluso Una puerta Simétrica Creo que si Para este Para ir a los cultivos Y les digo Si hice una casa cutra En esa serie Y el día de hoy Será todavía peor Bueno En toda esta serie En general No se preocupen Ya vi dos Dos picos Que podemos hacer Creo Y de hecho Debería de apurarme A ver Es que luego Como no estoy acostumbrado A jugar Minecraft Comentando Como que me pongo A comentar Y se me olvidan Las cosas Tenemos una cubetita Bueno Esto vamos a dejarlo Aquí Vamos a poner Los cultivos A ver Aquí entramos Pues yo creo Que estaría bien Que estos dos Fueran Ahí me falta Una pala También Vamos a hacerla De una vez Ahí está O sea Entramos por aquí Y que el agua Vaya por acá De hecho Lo dejaré Por si quiero hacer Agua este Infinita Y de hecho Aquí tenemos Un laguito Voy a agarrarla Está cerca de la casa Pero quiero hacer Los cultivos ahí Les digo Cosas mías Y este Tenemos que hacer Esto para Los Bueno Espero que se pueda Hacer este Agua Infinita Aquí Quiero hacer esto Para Un pico Que tenemos que hacer Hoy Aunque igual Ahorita haré un corte Para ver como se planta El trigo O que onda Digo este El cacao Perfecto Perfecto Y después ¿Lol? ¿No se taquea? Y te da Nada más una ¿Lol? ¿Cómo cambian Los juegos? Bueno Ahí tenemos La puerta Maravilloso Dirán La puerta Y todo Descubierto Y de hecho Me di cuenta Que dejé Un bloque De más Siempre hago La casa De un material Trataré De hacerla Distinta Esta vez Así como Poner Aunque no importa Poner Este Varios detalles De varios materiales O algo así Ahí está La puerta Y aún nos falta esto Empezó a crecer un poco Pero está Le falta Ok Vuelvo rápidamente Solo para decirles Que ya descubrí Cómo Simplemente Necesitábamos Tener troncos Así de De jungla Y ahí Dejarlo Para que crezca Súper sencillo Este Agarra un poco De piedra Y les digo Ya tengo ahí Los materiales Para los picos Que quiero craftear hoy Pero tenemos que esperar Que crezcan los cultivos Así que igual Voy a dormir Y cuando ya estén listos Pues venimos A terminar el video Con los picos Del día Bueno gente Pues ya estamos aquí Mucho tiempo Tuve que esperar Voy a recolectar Voy a recolectar Este pierre Y todo En mientras Ahí va Media casa Y ya está hecha Faltan los detalles De las ventanas Y eso Pero ya veré Si se lo pongo O no Vamos a recolectar Esto Y vamos a replantar Porque también Para comer Pues nos va a servir Mucho No me digas que ya lo tenía hecho Como era Al inicio Inserte imagen de face palm Y el hashtag Rocket fail Si recordarán Al inicio había agarrado Semillas de cacao Y pensé Bueno pensé que eran las semillas Y no Pues es como tenía que ser El pico Ay rocket De veras Fíjate que eso no es así Y de hecho me faltó Sinceramente voy a ir mejor A creativo Y voy a agarrar Esto Para verlo ya Porque el capítulo Ya se alargó muchísimo Perfecto Rocket Perfecto Si cálmate Rocket Cálmate Bueno agarramos esto Nos metemos Ahorita tiro el El polvo de hueso Bueno harina de hueso Que se llama aquí Y ahí está Pues igual Me pondré igual Que en el otro capítulo Aquí así Con este pico Que es el nuevo Ahí crafteamos los dos Que a ver que Bueno esto es horrendo Y esto es todavía mucho Pero bueno Que esperaba de un pico De De pan Pero lo que no sé Es por qué no me muestra Eso de ataque O son tan chafas Que no tienen Puede ser Pero bueno Ese fue el video de hoy Un poco fail Pero bueno Espero que les haya gustado Al final ahí tienen Los dos picos El de cacao Y el de pan Son muy raros Pero bueno Y ya dos más Para la colección Sin más Espero que les haya gustado O sea que pueden dejar Su like Comentar su opinión Sugerencias Tips Igual si son nuevos No olviden suscribirse Y activar la campanita Para no aparecer nada De lo que subo Y si tienen fails En la vida Pues en twitter Usen hashtag Rocket fail Este lo pondré en pantalla Tal vez Porque ya van Como cuatro veces En dos semanas Que lo uso O sea que lo digo Porque no es normal La cantidad de fails Que tengo Pero bueno Si tienen amigos Amigas que crean Que les puede gustar Minecraft Pues compártanles El canal Para que se suscriban Igual si de verdad No me conocían Chequen el otro canal Que tengo de gameplays Que estoy subiendo Need for Speed Y que espero que les guste Y como verán Ya arreglé un poco la casa Tal vez se vea horrendo Como creen Creo que es hacer un diseño Así combinando piedra Con cristal y todo Y muchísimas antorchas Como están viendo Este bueno El día de hoy Ya tengo O sea ya sé Que picos hacer Pero lo que voy a hacer Es ir a explorar un poco Para tratar de conseguir Otros Para grabar este 3, 6, 9 Me falta un palo Pero bueno Este Para ir a A recolectar materiales Para tratar de hacer Otros picos Y grabar Después de acabar Este video Este quería decirles Que subiré un video Del Waterdrop Challenge A mi canal principal Está muy alto el volumen Este entonces Si quieren verlo Creo que se subió El 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 19 de junio 21 de junio Creo Aproximadamente El domingo Y pues eso Este Si quieren verlo Ahí tiene el canal En la descripción O busquenlo X X RockedX Yo Este Espacio Y Ahí lo pueden ver La verdad le puse edición Y todo Porque me Me gustó mucho Serias y videos Son esos videos Que te encantan Hacer Y pues espero que les guste A ustedes Verlos ¿No? Sin más Pero me tengo Carbon Y pues eso Este Ay no tengo Bueno tengo 3 Pero es que lo voy a usar Bueno vamos así Les digo entonces Vamos a ir a explorar un poco Para ver que otros picos puedo hacer Este y les digo Espero que vayan a verlo Y que les guste Ya saben también Que si les gustan estos videos Los apoyen Con sus likes Comentando su opinión Sugerencias Y demás cositas ¿No? Si son nuevos También no olviden suscribirse Activar la campanita La aprecio muchísimo Y si tienen amigos Que les guste Minecraft Pues pásenles el video Para que vengan a verme A ver Bueno de hecho Lo que quería hacer No era esto en sí Lo que tengo que hacer Es buscar manzanas Y digo otros picos También vamos a craftear Los picos del Minecraft Este De hierro, diamante Y todo eso Pero también todos los del moto Y este Vamos a la parte 3 Y yo creo que Si va a ser una serie No va a ser micro serie Ya le cambiaré el nombre después No se preocupen Y este Bueno ahí están en la casa Le puse un borde de No, no creo Si hay zoom o algo Este Le puse el borde de madera Y todo Así me gustó Ahí dejen su opinión También si quieren que la cambie Y eso Pero les digo Lo importante de esta serie Son los picos Vamos a verlos Creo que me servirán Unas tijeras Para quitar esto Porque no me sale nada Pero bueno Pues igual Lo trato de quitar A ver si me sale algo Y si no ya fuera de cámara Pues ya buscaré Para lo del siguiente capítulo Eso O lo saco del creativo Directamente Que también puedo Bueno si está haciendo Justo de noche Voy a volver a dormir Y les digo Si no pues simplemente Lo sacaré del creativo Para este Pues no gastar mucho tiempo Así buscando Y todo eso Sin encontrar Vamos a la casa Y les digo Vamos a bajar a la mina Quiero esperar un poco A ver si encontramos algo Y ya si me pierdo algo Ya buscaré este Todavía no Buscaré Minerales Este otro tipo De bloques A ver si hay Para tratar de preparar De una vez Lo del capítulo siguiente En principio Estos videos Pues podría terminarlo Ahorita Me voy ahí Crafteo Los picos de hoy Y ya Pero ya saben Que me gusta Pues explorar un poquito Y todo A ustedes también Comenten Si no más quieren ver El crafteo De los picos Y ya Y en el capítulo final Ya saben Que los probaremos Así que vamos a ir A la mina No escucho Malos Pero miren Justito Encontramos hierro Y nos viene de perlitas Para craftear También el de hierro O sea Es que estos De Minecraft No sé si contarlos Como del modo O sea Por ejemplo Si un día Solo quiero Craftear el de Supongamos El de Arena Que ya lo hicimos Y quisiera hacer otro O sea Craftear dos Craftear el de hierro Pues no sé Porque ya todos Lo conocemos ¿No? Bueno Estoy bueno Como lo dejo así No tengo nada más Que ponerme Ponemos esto Lo malo es que Tampoco me traje Picos Ah Pero me traje Digo este Palos Pero pues traigo Antorchita Ahí está Igual agarro esto Porque lo necesitaremos Les digo Quiero encontrar A ver si en la mina Baja mucho Para hacer una mina Artificial Y este De diamante Escuchen Esqueleto Y pues eso Para También Hacerlo de diamante Y todo Perfecto Saben que si me callo Simplemente es para Concentrarme Porque suelo Ponerme muy nervioso Me resultaba más fuerte O que onda No Lo bueno Que no morí Lo malo Es que estamos atrapados Ahorita mejor uso creativo Para subir Y después Ahí desde mi casa Hago una Escalera Para Para bajar Hasta la capa 11 Nos vamos a dar ribota Cuanto nos tiro Bien Siempre que sales A superficie Suena verdad Así que esto Vamos a dejarlo acá Y así me sirve Porque vengo a dejar El hierro Y les digo Ahorita haremos Una bajada directa A Perfecto Hasta la capa 11 Para los otros Para tener una mina Para buscar diamante O sea Ya que el diamante Técnicamente Este fácil de conseguirlo Pues quiero Tratar de conseguirlo Legal Sin Creativo Pero lo que no pueda Pues ya les digo Que lo iré Haciendo así La mina No sé dónde hacerla Haré una bajada Justo aquí Que es donde Tengo en este Creative Y bajamos hasta La capa 11 Estamos muy lejos Sé que no ve nada gente Disculpen Pero se me pase Bueno voy a No pues Técnicamente aquí estaría ¿No? Aquí Aquí sería mi subida O sea O sea cuando quiera subir Vengo para acá Y aquí simplemente Vendré a A hacer esto A venir a picar Hasta encontrar el diamante Este hay otros bloques Que se requieren Para Ah mira Redstone Este para otros picos Bloques del End Creo que bloques Del Nether Así que tomo Trataré de ir En la serie Aunque sea solo Para conseguir Sus bloques Pero a ver No Esto es con De hierro Si es cierto Luego trataré también De hacer este Obsidiana Ya se habrán hecho Los Los de hierro Eso sí No sé si en la 1.6.4 Que es en la versión En la que estamos El diamante Este en la capa 11 Pero igual Les digo Que va a ser un video Cortito Este Tenemos mina Después la iremos Explorando En los siguientes capítulos Por ahora Yo creo que vamos a subir Para tener el pico De hierro Y este Aquí está Como si puedo Pondré Agua abajo Por si algún día Vengo en normal Y me caigo Creció el árbol Perfecto Y les digo Vamos a sacar Los picos de hoy Que los dejé aquí Ya luego Les digo Iríamos a buscar Diamante Y todo Y bueno A ver Vamos a hacer Bueno De esto me faltó El cuero Pero no vi vacas Entonces Hoy lo que haremos Serán El de carbón Y el de nieve Bueno Y para que vean Lo voy a contar Y haremos El de hierro Que de hecho Pues este lo vamos a estar usando Porque nos sirve Para el lápiz lazuli Para la redstone Y todo eso Vamos a poner esto aquí Este no lo guardamos Y a ver 3, 3, 3 2, 2 A todos Les daré un uso Para ver La cantidad de durabilidad Que tienen Y ordenarlos De esa forma Y sin más Pues les digo Me despido Fuera de cámara Trataré de Ver si hago algo O si directamente Grabo Mínimo Suscribanse Y activen Y activen La campanita Lo apreciaré Muchísimo Igual si tienen amigos Que les guste minecraft Pues compártanles El video Para ver si vienen Al canal Y se suscriben Agradeceré muchísimo Que sigamos creciendo Y que vean lo que hago El día de hoy Lo que vamos a hacer Pues es este Igual seguir con los picos Y viajé un poco En creativo Hacia acá Para precisamente Buscar vacas Y como ves Pues las encontré Básicamente porque Necesitamos cuero Ahí está Perfecto Esta nos dio Pero no creo Si Creo que ya tenía dos Entonces Ya tendríamos Ahí está otro Por cierto El mapa se me volvió Un poquito Y logré ver Una mineshaft Por allá Debajo Pero bueno Por ahora no iremos El día de hoy Igual vamos a bajar Otra vez a la mina A ver si puedo conseguir Redstone Y este Obsidiana Lapislazul Y a ver si hay otro mineral O algo Abriendo Un paso Entre los hierbajos Aquí hay lava Un mini parkour Aquí De dos bloques Y bueno Llegamos a la nieve Y nuestra casa Está más para allá Ahí se ve Abajo del árbol Ahí se alcanza a ver Y pues Les digo Más o menos Estoy grabando esto Después del capítulo anterior Pero Este Pues me metí en crafteo Para ver los otros picos Y como se craftean Bueno No dice Pero pues ya con el material Ya sabes Así que vamos a tratar De bajar a la mina A ver si podemos conseguirlos Y les digo Si hay algunos Que no pueda encontrar O que me ponga a grabar Y no encuentre Este lo que haré Será Pues del creativo Agarrarlos En este cofre Voy a poner todo Lo que necesite Para los Para los picos En este Y bueno Como vieron en el inventario Me crafte Unas tijeras Vamos a ver si sirven Ah maldita Se me equivoco de botón A ver si podemos encontrar Manzanas No No me dio Pero Las hojas No sirven Si no encuentro manzanas Pues ya con lo de las hojas No servirá Y por acá En esta dirección Ahí me buggeó Y me dejó ver Este entre Una manzana Perfecto Me dejó ver Este Entre la tierra y todo Y se ve que en esa dirección No sé a qué altura Habrá una Mineshaft Entonces eso Luego así Ya ven en creativo Este Bajaremos Y la buscaremos Otra manzana Perfecto Miren cuántas hojas LOL Pero lo malo es que creo que me faltó otra manzana Para un Para otro pico Y así no Pues fuera de cámara lo buscaré O me craftaré las tijeras Y vendré sin problemas ¿No? Así que vamos a ir para allá Y vamos a bajar a nuestra mina Improvisada Por así decirlo Que es para encontrar diamante Pero no sé si encontremos Bueno me llevo mi comidita Toda esta basura La dejamos Como ven Como ven No tengo manzanas Esto lo vamos Para acá Aquí les digo Voy a ir poniendo Todo lo que sea necesario Para los picos Palos Pues por si acaso Dejaré ahí Ocho Por si pierdo la madera O algo Y si no Vamos a bajar Vamos allá No Como un poquito Y vamos A nuestra mina Que ya puse agua aquí Para sobrevivir Y bajar Rápido A ver Vamos a ponerse El pico de hierro Ahora vamos La redstone Oigo mucha agua Necesitará justo aquí abajo ¿Ok? No sé Hay un pico de redstone Pero no es así Con bloques O será simplemente Con el polvo No tengo ni idea Bueno vamos a Equiparnos Esto aquí Este para acá Y este para acá Para ir haciendo el túnel Así con esto Y ya si no Este volveré Ahí abajo Donde caemos Hay lava Entonces ahí Trataré de hacer obsidiana Ya que también La necesitaremos Si queremos ir al nether O este A Para Bueno para el portal O para otro pico También nos sirve También hay picos Del end Y todo Esos bloques Que hay en el end O del portal del end Y todo Entonces esas cosas Serán muy difícil De conseguirlas Les digo Las sacaré del creativo Y pues ahí sí O sea trataré de hacerlos Los picos Que más pueda así Fácilmente Y ya si hay unos 10 Que me falten En una parte Craftearé los 10 Así del creativo Y lo que haremos Pues simplemente será Craftearlos todos En ese capítulo Y luego en el capítulo final Los probaremos A ver qué tal sirven Y todo eso Claro si Duro 3 horas Buscando diamante Y no encuentro nunca Pues obviamente También lo sacaré Pero les digo Todo lo que sea factible Y rápido Pues lo haré Este Buscándolo Y si no Pues ya del creativo Sin problemas Vale Y también Buscaré los creativos De los picos Más épicos Porque son como Combinaciones Entonces quiero Verlos todos Un laguito Que eso es una mina Que nos puede servir Para explorar Así que abrimos Por aquí Ponemos el agua aquí Ponemos una antorchita Por acá Por acá Y acá creo que hay más Lava Efectivamente Porque hay mucha luz Bueno hay un compi Esperándonos Y lo vieron O la que ya sé Pero bueno Acá hicimos nuestra Esta Ahora un poco más De redstone Lapislazos Tampoco he visto Si hay algunas coordenadas De altura Que sean mejores Para el diamante En esta versión Que es la 1.6.4 Pues díganmelas Porque a lo mejor Yo estoy buscando En la 11 Y es en otra capa Y lo peor es que Creo que necesitamos Pico de diamante Para la obsidiana ¿Verdad? Creo que sí Creo que no lo rompe Bueno Pues ya luego Cuando encontremos diamante Ya vendremos para acá Por ahora Querré seguir buscando A ver si encontramos Ah miren Grava También nos sirve Perfecto O sea Esta búsqueda No nos da diamantes Pero encontraremos Cosas interesantes Y útiles Para después De hecho La grava Nos puede dar Dos cosas Bueno El bloque Como tal Y el El flint Bueno Para el flint Que no me acuerdo Cómo se llama Esto Pedernal Tenemos dos Nos faltaría otro Vamos a ver Si nos da aquí Perfecto Tres Ahí ya tenemos Para otro pico Hoy conseguimos Para muchos picos Poca broma Aquí lo que nos sirvió Venir para acá Pero bueno Ahorita ya voy a ir Para arriba Para cluster los picos De hoy Y todo Ya se ven Son capítulos cortitos Para que no se aburran Ya que sé que no soy El más entretenido De la historia Entonces por eso Por eso hago Capitulitos así Igual si quieren Que los haga más Daros o algo Pues díganmelo Aunque es Es poco probable Que los haga Porque mi compu No da para más Entonces si quiero Hacer videos Sin problemas De tiempo Por renderizar O para subirlos fácil Pues tienen que ser Más o menos Exagerando De 12 minutos Sobre todo De minecraft Que es en PC Fuera en play 4 Podría ser hasta 15 O 16 minutos Pero si en PC Son 10 o 12 Así que es lo que Trataré que hacer Llegamos a los 10 minutos Así que lo que haremos Pues que aquí no hay nada Ya luego ya veré Si sigo haciéndole Para acá O no Ya termino Pongo creativo Y vamos volando Hasta la casa ¿Vale? No, pues no hay nada Aquí pura tierra ya Ya me iré Para otro lado No se preocupen Te digo si es En otra capa En esta versión Pengo real diamante Pues díganmelo ¿No? Blocks A ver Creativo Y nos vamos Hasta la casa No sé Para cuántos picos Tengo Pero si puedo Pues craftaré Unos 3 o 4 Porque también Quiero dejar Para los siguientes Capítulos Por si no encuentro Nada Pues hacerlo Después ¿No? De noche Aquí estamos En survival Comemos un poquito Que Steve tiene hambre Ahí está Copemos esto Y ahora vamos a poner Lo que es para los picos Esto 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 no sé Si es para Así que es con el polvo O con Con bloques Siempre me equivoco De botón Lo siento Esto no es lo que quería poner Quería poner esto Pero bueno A ver Vamos a hacer unos cuantos picos Ahí están Y a ver Tenemos Bueno este No lo tenemos Obviamente Esto tampoco Así que vamos a ponerlo aquí Y pues vamos a hacer Estos tres Creo que eran así Vamos a ver Que agarré Le cuero De hojas Y nada más Pues ahí vamos a usar Este de grava Y a ver si así Vamos a ver si era así No Pero otro tipo de hojas Entonces Bueno el de grava Ahí está El de cuero Ahí está Y les digo Para costar tres Entonces vamos a agarrar El pedernal De una vez Ponemos esto aquí Y ponemos esto aquí Y ya tenemos El de flint Que creo que no lo tenía No es de cual Bueno el primer pico chido Que es el de flint Que hace seis de daño Estos hacen tres Bueno tres de ataque Los estoy ordenando Por el ataque Miren esto no tiene Luego les daré un uso Para verlo Dos Tres 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 Seis Genial Entonces por eso Lo que haremos hoy Y el capítulo siguiente Y así Será ver todos los picos Y por ejemplo Apple Ok Voy acá Donde esté la manzana No sé dónde está De hecho Acá Ahí está la manzana La saco De hecho aquí tengo Ahí está Me pongo Survival Pongo los picos Y el de reston De hecho No puedo hacerlo De una vez Ponemos los picos Ponemos las manzanas Ahí está Redstone Ahí está Los guardamos Vemos otro pico Y lo hacemos ¿No? Así será Entonces espero que les Que les guste esto Más que nada Para poder hacerlo más rápido Y se ve chido Porque miren como tiene Es como la manzana Como tiene su arribita Ahí lo tiene O sea Ahí está Y este Bueno Pues así lo seguimos Cortando De forma rápida ¿No? Este tiene 6 de daño Este 5 Este 3 Este ni tiene Lo malo Tengo que ir moviendo Todo Pero bueno Vamos a ver Que otras cosas hay Y este Ya sabes que si te gusta Agradeceré mucho Que dejes tu like Comentes tu opinión Sugerencias Y demás cositas Ideas para otras series Y todo eso También lo apreciaría muchísimo Y este Bueno Manzana dorada Hay dos picos De manzana dorada Que raro No sé si me dejará cartero Pero bueno Lo intentaré después Este Comenten si les gusta Así hacerlo rápido Y todo Pero les digo Es para acabarla rápido Este Que vayan a ver El survival Y todo Igual si son gente nueva Por favor Suscríbanse Lo apreciaría muchísimo Y este Si comparten el video Con sus amigos Pues genial Para que cada vez Haya más gente Aquí en el canal De verdad Agradezco a esos Pocos que se han suscrito Y que me ven Gracias por todo Pero pues quiero crecer Mucho más ¿Vale? Trataré de ir mejorando Para entretenerlos Y todo eso A ver Cuarzo del nether Estrella del nether Y slime Agarramos tres de estos Voy a abrir esto Voy a quitarme todo esto Que no lo necesito ahorita Este Supongo que es este ¿No? La estrella del nether Nether star Nether brick Este Nether rack No sé cuál es el Nether rack Es que como esto Está en inglés Y esto en español Como que me Como que me troleó Un poco ¿No? Los ponemos en survival Más que nada Para que vean Cómo se craftean Y todo Ahí está Nos ponemos esto A ver ¿El de slime es así? Sí El de cuarzo del nether Bueno Si lo pudieras poner bien Sí, también Estrella del nether Perfecto El de nether brick Y nether rack No sé cuál es Pero bueno Bueno Lo que voy a hacer Como los picos nuevos Son a partir de este rojo De hecho lo voy a Preparar un poco Para verlo Es fuera de cámara Ordenarlos Como este Los ordenaré por daño Y en un capítulo Este Les salió uno de uso Para que me muestre Así la durabilidad Y ordenarlo también Por eso Porque este tiene 5, 6, 3, 6, 42, 7 O sea Flipas A ver Este Espérame Creative A ver De cuero ya lo tenemos De flint también De hueso De hueso De unbill Que es este El A ver ¿Cómo se llama? Junque Este Hueso Creo que teníamos Pero bueno Sacaré dos Por si acaso Bien Bueno Este lo sacaré Sí porque no sé No recuerdo Cuál es la netherrack Déjenmela en comentarios Porque les digo Este Cuarzo Ladrillo O sea Hacer esto Por si acaso Lo voy a sacar A ver Sí A ver Vamos a ver Tenía huesos No Primera tenía uno También otra vez El de hueso Y aunque es Anvil ¿No? Bueno No sé Cómo Es lo que le digo Bueno Esto no es Es lo malo Que aquí No puedo ver Este No tengo el No de enough items No servía Entonces me marcaba error Por eso no podía hacerlo Entonces eso de Anvil No sé qué es No sé cómo es O sea Los que no sepa Cómo son Los buscaré Fuera de cámara Para ver los Crafteos Y bueno Ya craftamos muchos hoy Ahorita Vamos a seguirle Llegar a los 10 minutos Más o menos ¿Qué otro hay? El de lent De melón Y de hongos Ahora Tres de estos Ahí voy Tres de estos Este Supongo que es de este Y también este ¿No? Supongo que ese de lent Es de eso Este ¿Qué más vi? Porque vi otro ¿No? Ah De melón Bueno No sé cómo se llama El melón Sandía Pero no sé si O sea No sé si es esta Les digo No me sé los crafteos Por eso estamos probando aquí No Acabo de ver Que no tengo que meterme Al creativo Entonces así Para hacerlo Está bien Bueno Con ojos Bueno Con perlas No son mejores Con ojos Este de lent Y es Bueno Este no puedo Esto lo cambio Genial Este Agarramos esto Crafteamos tres Y ahora sí Sí ¿No? Ahí está Ponemos otros dos pares de picos De palos Tenemos este rojo Y este De hongo café Bueno Los meto aquí Ya nada más Tiro este pa' acá Este no tiene daño Cuatro Tampoco Cinco Y tampoco Hay unos que son súper Chafas Pero igual quería verlos A ver Esto no es con Perla de honda Supongo que será con ojos Entonces Ahorita acabamos el video Ya Déjenme ver ¿Qué otro hay? Supongo que es con No Perla de honda Es esto Vamos a sacar tres Supongo que es con eso Y a ver De pastel De calabaza De miselium Que no sé qué es De arcilla Bueno no Yo creo que serán Bloques Este ¿Qué otro dije? Se me olvida De calabaza De pastel No puedo guardar dos Sí Bueno Supongo que es así ¿No? Ahí está Y esto es con bloques ¿No? Perfecto A ver Igual Esto es más rápido Pero el capítulo final Será igual que en los otros ¿Vale? Este Probando todos los picos A ver si sirven o no Mistelium No sé qué es De cactus De hielo No tenemos eso ¿Verdad? Vamos a hacer la última tanda de hoy Cactus Hielo Y esponja Cactus No sé si es de esto Y esponja Vamos a ver Ponemos eso La esponja Obvio que es así El hielo Es así Perfecto Y el cactus Es así Pues maravilloso Este de hielo Es el que uso crack Quita esto Y esto por acá Ok Hoy crafteamos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Diecisiete Picos Epicos Que tontería Este A ver Voy a guardarme esto Y de hecho me falta De hecho de una vez Saco esto Saco esto Y se acuesto Porque ya está Este El de madera Y de hecho de De piedra no hay Y otra vez se me volvió a alargar esto No me lo Creo en serio Se me pasa el tiempo Disfruto tanto Minecraft Que se me pasa el tiempo Horrible Horriblemente se me pasa A ver con cual de estos Lo Bueno este se me subió Eso vamos a dejarlos aquí Juntitos con estos Ahí está El día de hoy Hice un pequeño cambio en el juego Agregué un mod Que es este libro Que están viendo aquí Que es de la Crafting Guide Que se llama El mod Craft Guide Algo así creo O sea guía de crafteos Que nos servirá para los picos De hoy Ya saben que en la cabeza Crafteamos muchísimo Desde este Para adelante Todos estos picos Puse el bote Para Bueno la cubeta Para separar los que hagamos hoy Y bueno pues gracias a este libro Podremos ver este Cómo se craften los que no sabíamos Cómo se crafteaban Vaya Así que lo averiguaremos hoy Este está bien lo que me faltó Hacer en el otro Uno de calabaza Que era fácil Que lo leí Se me olvidó hacerlo Pero bueno Antes que nada Ya saben que si les gusta Pueden dejar su like Comentar su opinión Sugerencias Y demás cositas Lo agradezco muchísimo No a poco olviden Suscribirse Si aún no lo han hecho Y activen la campanita Y pues por favor Si tienen amigos o amigas Que les guste Minecraft Compártanles los videos Para que vengan a suscribirse también ¿No? Y que seamos más gente En este canal Este Ya veré si Pongo el link De este mod Si me acuerdo Este de aquí tienen Para hacer todos los crafteos De Minecraft Y de cualquier mod Que agregues Vamos hasta abajo Bueno aquí empiezan El de slime El de Cuarzo de arena Que lo hicimos Este de arena Que lo hicimos Miren este Una manzana De no Y pepitas Este que no lo haces Con una manzana Pero no tienen esto No sé si craftearlos O no Esos que son así Como bugueados Los dejaré para el final Manzana Y bon Lo hicimos Miren el de anvil Era tres bloques De hierro Y dos lingotes Yo lo hacía Solo Lo pensé Que era con Con anvil Con el yunque Pero no Entonces Tres de estos Y dos de estos Venimos Ponemos esto Ponemos esto Esto y esto Ahí está Picasso 18 de daño Y todo A ver Vamos a ver Lo bueno que se guarda Donde ibas Bueno este Necesitamos otro pico Después Hasta que este es El último Super archer Que te contra Mega super OP Así que Ese lo dejaremos Para el final Melón lo hicimos Cacao también Mushroom Mushroom también Pastel También Calabaza lo acabo de hacer Ah miselium Es este bloque Miselio Arcilla lo hicimos Cactus Hielo Arena Y esponja Nos falta este de Miselio No sabía que había un bloque Que se me iba a decir No me acordaba de este bloque Así que agarramos tres Ponemos los picos Ponemos el miselio Y el miselium Ahí está Lo bueno de tener la casa pequeña Es que así giro Uso la mesa Me giro Y lo guardo ¿Saben? Así no tengo que ir caminando Al ningún lado Estos ya están Bueno De bedrock De ladrillo De pasto Y de musgo No hicimos ninguno de esos No No lo hicimos A ver Tengo que buscar Ladrillo Pasto Y Piedra musgosa Y haremos otros tres Tenemos este aquí No se déjenme Pongo Doble pico Palos Tenemos el de ladrillo Y el de piedra Musgosa Perfecto Les digo El capítulo final Sería igual como lo tenía planeado Agarraremos todos los picos O los más que podamos Y iremos probando Uno a uno ¿No? Igual cuando ya tengamos todos Me iré fuera de cámara Y le daré un uso a cada uno Para que me ponga así La durabilidad ¿Vale? Para ordenarlos también Por eso Y también recuerden Que los martes Se sube la serie De survival Del 1.16 Por si quieren verla De ladrillo Si lo hice ¿Verdad? Si me faltó la Bueno no sé Cómo se llama La bedrock Ah mira Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Ah roca irrompible Vaya Vaya nombre No lo habría imaginado Y ahí está Otro que más Mil Dos No Diez mil Dos De daño de ataque O sea Estos picos Superope Puedes usarlos Hasta como espada Yo creo Bueno me faltan Lapislazuli Esmeraldas Ah mira El de Lender Es con lingotes A ver Agarramos otros dos Así que están como los palos Esmeraldas Y Bueno no sé si es con Bloque O no Bueno ahí está mal Porque nada más voy a hacer Voy a hacer dos con esto El de Esmeralda No esto es así Con uno nada más Agarras el polvito Ahí está Perfecto El de Esmeralda Esto sí El del Ender Necesito los Verdad Ender Que los tiré En el capítulo anterior Ponemos esto Ponemos esto Se me olvidó este Y ahí está O sea por eso No sabía hacerlo Porque no sabía Que era Hierro En vez de palos A ver De pan lo tenemos El pico Bomba Vamos así Agarramos la TNT Acá ahí Lleva el cartel En el horno Saben Ponemos esto Esto me da miedo Cómo será Mejor pica Si explota O yo que sé De que todo lo probaremos El pico extremo Pico de lana De soul sand Vamos a hacer Esos dos Y luego hacemos El extremo Una de almas ¿Cuál era el otro? De lana O sea si eres pobre Genial Si eres pobre No puedes No es este Trabajo Si eres pobre No puedes hacerlo Porque necesitas lana Para el pico X de lol Ahí está El de lana Se ve raro Así de colorcitos De hecho Me gusta Se ve raro Pero me gusta Ahí está Tenemos el de soul sand Y el de wool De lana Perfecto A ver Bloques de diamante Hierro Y de magma Dos de estos Otros Dos de estos Y tres Bloques de diamante O sea para craftear este En el juego Base sin creativo Ni nada Tiene que estar horrible ¿Eh? Porque siempre se le sube Me lo dejo así De hecho la música Me gustaría bajar de más Porque luego se llega a ser Muy fuerte A ver No Espérate Lo que vamos a craftear Es este Son tres bloques O sea necesitas Veintisiete diamantes Dos cremas de magma Y dos de hierro Para hacer el pico extremo Que igual tiene Diez mil dos De daño Ahí va A ver Este Esperenme Voy a sacar Un stack de palos Y a ver Ahora sí Este ya Este ya Este ya Este ya Este ya Ok De nieve Lo hicimos De cristal También ¿Verdad? No 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 está Bueno vamos a hacerlo De Bueno Globestone Porque de redstone Y De coal De redstone Netherrack Ah la infiedra Este me falta Ahí está Y este les digo De redstone Si no Redstone Ahí está Voy a hacer un lío Luego para probarlos Pero bueno Ahí está Ponemos los tres Piedra luminosa Con la infiedra Y De cristal Otros tres Para la colección Les digo Ya cuando tenga Todo ya Fuera de cámara Los ordenaré Y todo Porque es un lío Todos estos ya están Si no me equivoco De la bella ya De tierra ya De obsidiana Creo que no De obsidiana me falta De sandstone Creo que también A ver Arenisca Y que otro era Obsidiana Y de magma Obsidiana Crema de magma Que para esto Necesitamos Varas de blitz A ver Hacemos este Porque hay otros Picos que requieren Por eso saqué eso ¿What? No, lo voy a agarrar así Pongo la G Abre el libro Ok Ahora sí Ponemos este aquí Y esto aquí Pico de magma Hacemos el de obsidiana Y el de arenisca Perfecto Me va a faltar Otro capítulo más Entonces Me va a faltar Otro Ah, pues no Megapico Iré haciendo cortes Para que se haga Un poco más corto Tratar de craftear Todo hoy El megapico Así esto Ya, ya, ya Ya, 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 ya Bueno, pues Creo que nada Bueno, me faltan estos De Creo que uno es de estos Así Algo así es A ver, vamos a ver Cómo es Ahí está Este así Creo que el otro es Aquí Desgraciadamente están buggeados Y no se ven Así que perfecto Y me falta otro cofre Bueno, vamos a ver Aquí Ponemos este aquí Y vamos a ver Bueno, solo nos falta Creo Que el Bedrock Breaker Pica Esto es el super pico Más OP de toda la historia De Minecraft Creo Creo que ya vi todo Ya fuera de cámara Los iré Revisando Los iré contando A ver si están todos Pero bueno Este último es Nueve esmeraldas Nueve diamantes Cuatro de obsidiana El Pico extremo Que también se hacía Medio complicado El mega pico Que también requería Diamante y todo Pico de magma Y te da el Bedrock Breaker Pica Que tiene 300 millones De daño de ataque What? What? Bueno Ya fuera de cámara Los contaré y todo A ver si ya están todos Bueno, de hecho Un poquito eso Y aquí es donde empezaron Los doy De aquí hasta acá Es esos Y aparte el pico extremo Es el que usaré Para la miniatura Obviamente Ya en el siguiente capítulo Si son todos Los ordenaremos LOL Este es el tamaño de Steve Picasso, eh Y no el pintor Este Espero que les haya gustado Al parecer ya son todos los picos Les digo fuera de cámara Ya los ordenaré Los probaré Bueno, les daré un uso Para ver la durabilidad que tienen Y también ordenarlos Respecto a eso Y pues en los capítulos anteriores Ya captamos todos los picos Ahí están todos Ordenaditos Estos de acá que no se ven Y están medio bugueadones Por eso no sé Si usarlos o no Pero bueno Como ven aquí Los que no tienen daño Ya, ya les Ya eliminé varios bloques Con ellos Y no No me aparece su barrita De usos Por eso No sé cuántos usos tendrán Porque no te lo muestran Casi, casi parecería Que son infinitos Pero bueno Aquí empiezan Dos de daño Vamos a ver ahí Fíjense en el daño Que este es de dos Y durabilidad Vale Tanto ordenado por eso Después el de madera 59 Este es el pico Que menos dura De todos los Del mod Y de minecraft en general Porque pues También están los de minecraft Aquí metidos Que es 3 de daño Y 10 de durabilidad Y bueno No lo dije antes Si les gusta la serie Y quieren ver más microseries Pues dejen su like Comenten su opinión Sugerencias Tips Y demás cosas Y pues también Los invito a que se suscriban Y que activan la campanita Compartan los videos Y pues comenten De que otro modo Les gustaría que sea una microserie O algo así Igual Chequen mi otro canal Está en la descripción Suscriban a un Need for Speed Espero que les guste Y si más Pues sigamos Aquí nos vemos el de arena 3 de daño 27 usos El de tierra 3 de daño 32 El de cuero 3 de daño 39 El de lana Igual 39 Y 3 de daño El de pasto 3 y 42 Grava 348 Micelio 352 Nieve 357 Cactus Igual 357 De arcilla 376 De esponja 301 De carbón 301 También De piedra musgosa 331 Pico de piedra Igual que el de piedra musgosa El de sandstone 156 Y 3 El de bomba 3 de daño Y 167 Pensé que iba a explotar Pero no Simplemente es un pico más Toll sand 4 de daño 79 Nede de arc 4 de daño 167 usos Y no me creeran Pero me acabo de dar cuenta Y no entendía Por qué había Un pico más O sea conté Y eran 48 picos O 45 Y tenía uno de más Y los tengo aquí ordenaditos O sea hasta ahorita A pesar de que los probé Y los ordené Hasta ahorita Me acabo de dar cuenta En serio No me lo creo Pero bueno Continuemos 4 de daño 167 De glowstone 4 de daño 250 usos Pico de hierro Igual que el de glowstone De ladrillo 4 331 El de lent 4 De 477 Lapiz lazuli 4 De 477 También El de cristal Me sorprendió Porque pues como es cristal Pensé que iba a durar muy poco Pero no 4 de daño Y 800 usos A los de 5 El de hueso 150 El de lender 565 usos El de esmeralda 565 también Redstone También 565 Después sigue el de diamante Saltamos a 1500 A 500 usos más El de hielo 6 de daño 100 usos El de flint El de este Pedernal 6 de daño Y 111 usos Nether brick 6 de daño 867 Si un salto grande 7 de daño 666 usos El de cuarzo Del nether El de magma 7 de daño Y 2500 usos Aquí ya estamos En lo OP El de anvil 18 de daño De ataque Tampoco me mostró Los usos Se me hizo muy raro Esto Este mega pico 29 de daño Y 4567 usos El de estrella Del nether 42 de daño Y 87.039 usos El de bedrock 10.002 de daño Y 125.430 usos Es una locura El pico extremo Que es el penúltimo 1.002 de daño Igual que este De hecho Bedrock y extremo Son iguales Y el de bedrock Breaker pickaxe 300.000.000 de daño Y 29.023 usos O sea, te hace este pico Y te dará toda una mugre serie Y les digo Estos dos de aquí Este Pues los tengo Pero No los puedo enseñar Porque están bugueados Y todo Así que este lo pondré aquí Y ya Este Quería probar Spawner un dragón O algo Pero no pude Entonces Pues porque este Literal lo puedo usar De espada Ya lo veremos después Vamos a agarrarlos En orden Ok Van de derecha a izquierda Y vamos a probarlos Digo yo ya los probé Pero pues Ahí Quiero que ustedes Los vean Va bajando Vamos a poner Apérate Puedo poner este Es de día Y vamos a probar el pico Voy a quitar este Tres de Tres con cada pico Yo creo Para que vean Cómo sirven Empezamos con este Que es el primero El de manzana Ya les digo yo Que estos que no tienen Barra de usos Son una porquería Pero no sé cuántos usos Tienen O sea no puedo verlo Perfecto Voy a llevar Medio hora en el video Solo por esto Ahí está Y de hecho Ni te da el El bloque ¿Sabes? Probé el segundo ¿Verdad? Bueno es que estos Les voy a dar un uso Porque es que Medio hora picando Pues no Como ven Tarda muchísimo Lo bueno que ya Con los picos Los últimos Ya lo recuperamos El tiempo Un poco O iba a hacer Tres usos Pero es que Susquetar a media hora Pues ya vemos Que son una porquería Y que digamos Que sería el punto malo Del mod Que puedes craftear Estos picos Pero no te sirven De nada Porque yo creo Que nadie En su vida Querría Hacer esto Música épica A menos Que quieras Hacer un challenge Un survival O una serie Solo con estos picos Que yo creo Que tampoco Porque estamos viendo Que no te dan Ni el bloque Entonces era una porquería No te serviría De nada O sea Un pico Que no pica O sea Imagínense Peor no puede ser O sea Algunos de esos Creo que es más lento Que otros Pero Pues más o menos Todos van igual Así en el rango De De ser los Peores El último Que no hace daño De ataque Y que pica Lentísimo Ahí está Vamos a probar Toda esta porquería Ya no volver A verlos nunca A ver si lo muevo Se mueve ahí Ok Para tener los ordenadores Así por los usos A ver otra tanda Bueno este Rapidísimo O sea Este de De oro Ay lol Esto es en la minecraft Por eso dije No pues rapidísimo Pero pues si O sea de oro Es muy rápido Pero se gasta igual Rapidísimo Miren como le baja la barra El de madera Ya lo vimos Muy lento El peor del juego Que es este Que tiene 3 daños Y 10 usos Que es el de slime Que es el primero Que si tiene daño De ataque Pero Bueno de los primeros Pero tiene muy pocos usos El de arena Igual estos Lentísimos Pero por lo menos Te dan el bloque ¿Sabes? Vamos subiendo Yes ganancia El de tierra Recuerden que al final Del video Este daré mi opinión ¿Vale? Del mod Este ya un poco Más rápido Está más rápido Que los otros Por lo menos Y por último Este de grava Ahí está Los guardamos Tercera tanda El de miselio ¿Todos estos son de 3 de daño? Sí Hasta la siguiente tanda Veremos los de 4 de daño Bueno Ahí vemos el daño de este Bueno La velocidad Más bien El de nieve Hay unos que se nota Que son más rápidos La verdad Este que creo que es igual Un poquito más rápido El de Arcilla El de esponja Igual que el de arcilla Al parecer Creo que un poco más rápido El de Coal Carbón Piedra musgosa Ese sí es más rápido Miren El pico de piedra De toda la vida Es más rápido este ¿Verdad? No Casi igual Pico de sandstone Igual Casi igual Los guardamos Y ponemos esto A ver El de bomba Ya ven Rapidito El de soul sand Un poco más lento O sea Los lentos Les doy menos Udos Porque pues Que tardo Más Saben El de netherrack Igual No Se cambió Otra vez Al otro No Este sí es más rápido El de glowstone Muy rápido La verdad El de hierro De toda la vida Igual que el de glowstone Más o menos Creo que sí El de ladrillo Igual El de lent Más o menos Todo esto es la misma velocidad Lapis lazuli Y cristal Un poco más lentito Poquito Casi no se nota La diferencia De hecho A lo mejor Yo digo que es más lento Y en realidad Es igual Sabes Y soy yo El que se equivoca Vamos a ir por los otros Nos quedan dos tandas más Bueno Nos faltan Esos de manzana Pero como están buguedos No los usaré Vale Igual son Lentitos Miren este No se ve obviamente Pero es también De los peores Pica súper lento Y el de manzana encantada Creo que igual Bueno Ya ven que va súper lento También los voy a guardar Y ahora sí Vamos con estos Que hacen cinco de daño A ver el de hueso Rapidito El de lent Muy lento La verdad Para lo que es Para como craftear Este pico Que es con perlas Dender Con hierro Y todo súper lento Hasta lo tiré Del coraje Este es ahí El de esmeralda Rapidito El de redstone Igual Igual que el de diamante De hecho El de hielo Un poquitito Más lento El de flint Más lentito También Netherbeak Rapidito Este es el primero De siete de daño Que es el de Netherquart Cuarzo Igual no es gran cosa Lentito Aquí están los mega OPs Desde aquí no Desde el de Ambil Bueno es de igual Normalito O de obsidiana Es increíble La verdad El de Ambil También Y te digo No me muestra los usos No sé por qué No creo que es infinito ¿Verdad? No creo El pico este Es el más rápido Hasta ahorita El de estrella Del nether Ahora Imagínense esto Con eficiencia 5 O sea Es que me espanté Porque pensé que era un creeper Es instamining O sea Mina al instante Ahorita los probaremos Con la Obsidiana Otro que igual De hecho creo que está Más rápido Y el Bedrockbreaker Pickaxe O sea Es una Tontería En serio Esto es Muy OP Este pica Más o menos La obsidiana Igual de rápido O más rápido Tal vez Mira O sea Esto es Instamining Le pones eficiencia A esto Que no sé Si se puede Un experimento Rápido No sé Si te deje Tu laro Que te deja Lo primero Es el pico A ver Si me pasa lo mismo Vamos a ver Los picos Con eficiencia 5 Muy rapidito Instamining Total Y bestial Y lo chico Es que tiene esto Los funciona Como arma Ese ya lo mata O sea Imagínate Mata Si de una vez Me ha hecho Todo el recinto Mira 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 Es una locura O así Rápido Porque ya se alargó El video Conclusión El mod No está mal Es un buen mod Agrega muchísima variedad Muy interesante Pero También agrega Muchísima porquería Entonces Digamos que está Equilibrado ¿No? O sea Si logras Craftear este pico Se craftea con Pico de magma Que es Tres cremas de magma Y dos Baras de blaze Aparte con el pico extremo Tres O sea Nueve, dieciocho, veintisiete diamantes Otras dos de magma Y dos de hierro Y otros tres diamantes Y aparte otros Nueve esmeraldas Y nueve diamantes Y cuatro obsidianos O sea Es una locura Pero si lo haces Pensé que era alguien en la puerta Te lo juro Que me sacó un susto Este Te lo haces Y ya eres el rey del juego Entonces Bueno pues eso fue todo Mi opinión Les digo es un mod Que puede ser muy OP Pero a la vez Este tiene unos Este crafteos Que son una porquería Entonces está como equilibrado ¿No? Y sin más Pues me despido Este es el final De la primer micro serie De mods Espero que les haya gustado Si me quieren sugerir Otro mod Para hacer una serie así Pueden hacerlo Les digo que hay dos Series de mods distintas Estas Que son de un mod Crafteando todo Y luego probándolo A ver que tal Así tal cual Como esta serie Pocos capítulos Y otras series Que serán más largas Que luego las series Que son series de un mod También Pero Mod como el Comsalive Por ejemplo Que hay aldeanos Para platicar Para tener familia Y todo O sea Cosas así También lo haremos Así que Si quieren verlo en el canal Pues revienten los likes Y comenten sugerencias De cosas que quieran ver Igual vayan a ver El survival 1.16 Que se sube los martes Aunque ahora Yo creo que es una semana Subiré martes y jueves La serie Esa será puro survival ¿No? A menos que no apoyen mucho Y quieran hacer otras cosas Pues ya lo haré Pero ya veremos Sin más Pues eso Dejen like Suscríbanse Activen la campanita Y por favor Si tienen amigos o amigas Que crean que les puede interesar Mis videos Y cosas sobre este mod Esta review extendida Que es una micro serie Pues igual Compártanlo A ver si vienen a verme Y se suscriben también Sin más Pues me despido Porque ya se alargó Y nos veremos En otro capítulo gente Adiós Me vuelvo loco con esto